Buenas noches, ha terminado aquí en la cancha de Palma Seca el juego entre el Deportivo Cali e Independiente Medellín. Pues cada día uno busca de dónde pegarse para pensar y ser positivo. Y contarles a ustedes, pues, darles esperanza en lo que es el fútbol del Cali. Pero me preocupa que ya el técnico ni sabe a qué quiere jugar. Cinco en el fondo, cuatro en mitad de campo de marca, nueve para marcar, hoy lo cambió de vuelta, cuatro en el fondo, tres de marca con River en la mitad, un punta, después terminó con dos puntas, y terminado el partido terminó como con siete jugadores en punta, un desorden absoluto a lo que saliera, metió a Mayer Candelo. Entonces cuando el técnico ya no sabe a qué pretende o cuál es la táctica esencial, la base de su trabajo táctico, es muy complicado que el equipo le funcione, que los jugadores le respondan en el campo de juego. Y hoy le pasó de nuevo a Cárdenas. Entonces, cada equipo que viene a Cali con esquemas sencillos, le gana los partidos. Un esquema sencillo el de Medellín, un talentoso como Quintero, jugó solo todo el partido, apareció en espacio libre siempre, siempre un pelotazo a espalda de la defensa del Cali, lentísima por demás, aparecía Castro en tres jugadas de gol, en la tercera liquidó, en el segundo tiempo arrancando apenas la segunda parte, le repitió la dosis, pase de Quintero a espalda, Castro gana la raya, pase atrás, y Caicedo para marcar el tercero, que fue lapidario para el Deportivo Cali. Y pudieron ser más, el equipo independiente Medellín llegó en tres ocasiones más para gol, a través de Quintero, a través de Viola y a través de Juan Fernando Caicedo. Muy mal parado el Deportivo Cali, mal trabajado tácticamente. Pensé de lo de Barranquilla y lo de Pasto, lo de Pasto no, pensé que lo de Barranquilla era un despegue en la parte táctica, pero veo que fue un desespero también por defenderse y evitar que te marcaran goles. Lo de hoy es para olvidar, todo equipo que vino a Cali se llevó puntos, Cali está hoy eliminado de los ocho de Colombia, y la situación no es nada fácil. Aguantar al técnico es decisión de ustedes, señores directivos, no mía ni de los hinchas, pero es compleja la situación porque Cali no juega nada, y la matemática no le respalda en nada absolutamente. Fue la noche, muchas gracias.